Novena en honor a Nuestra Señora de la Asunción Día Sexto La certeza de María Santísima La certeza nace de una profunda confianza y María no sólo confiaba en las palabras de Jesús, sino que sabía que su Hijo no permitiría que aquellas bodas terminaran en una tragedia. En este día de Nuestra Novena, pidamos a Jesús que nos conceda todas aquellas gracias que necesitamos para que nuestras tinajas sean llenas del mejor vino, para compartir con nuestros hermanos que sufren la verdadera alegría de quien ha experimentado el encuentro con Cristo. Iniciemos así en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan La Madre dice a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de setenta a cien litros cada una. Jesús les dice, Llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice, Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice, Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, sacan el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Cana, hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con estas palabras, María nos revela su extraordinaria personalidad, de espíritu firme y decidido, en armonía con su bondad. Sabe afrontar la situación con serenidad. No desiste ante el aparente rechazo de Jesús. Haced lo que Él os diga. Es la consecuencia del amor que María profesa a su Hijo, de la aceptación plena a la misión confiada por Dios como mujer asociada a la obra salvadora de Cristo. Peticiones María, que confiaste en el plan de Dios, y por tu intercesión el primer milagro de tu Hijo se llevó a cabo, intercede por cada uno de nosotros que confiamos en ti. A cada petición respondemos, te lo pedimos, Señor. Así como María acompañó a Jesús en las bodas de Caná, te pedimos, Señor, que también nosotros agrandemos nuestro corazón para acompañar y ayudar a nuestros hermanos discriminados por nuestra sociedad. Oremos, te lo pedimos, Señor. Con María roguemos al Señor por cada uno de nuestros hermanos que sufren, para que como ella y con ella, hagan lo que Jesús les diga, y experimenten su cercanía en medio de sus aflicciones. Oremos, ahora cada uno haga sus peticiones que desea alcanzar en este día de la novena. Oración Señor, que en tu providencia quisiste que la Virgen María estuviera presente en el primer milagro de tu Hijo, concédenos hacer aquello que Él nos ha mandado en el Evangelio, y anunciemos la hora de la salvación presente en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.